Hola, muy buenas a todos. Hoy os vengo a hablar de un modelo totalmente exclusivo, una silla que está adaptada para dar soporte a nuestras interacciones con la tecnología actual y esta es la silla Steelcase Gesture. Steelcase es una de las marcas líderes inmobiliario de oficina de alta gama y aquí en Espacio contamos con mucha de su sillería para distribuir y entregar a nuestros clientes en 24 horas. La silla Gesture es una silla muy interesante ya que se hizo antes de su diseño un estudio global de las posturas de trabajo habituales y los movimientos naturales del cuerpo humano que teníamos a la hora de utilizar cualquier tecnología o cualquier dispositivo móvil y se descubrieron nueve posturas que no se habían adaptado previamente a ninguna silla de oficina. Gracias a este estudio apareció la silla Gesture y analizaron tres interfaces clave entre la silla y el usuario donde crearon los mecanismos que os voy a contar a continuación. Bueno, en primer lugar vemos un cabezal, nosotros solemos decir que el cabezal es un componente adicional, es decir, no es estrictamente necesario, pero en el caso de estas sillas integran su diseño necesariamente ya que con él se tiene en cuenta el tamaño y la longitud de nuestro cuello. Por un lado tenemos la regulación en altura de unos 15 centímetros, por otro la angulación hacia adelante o hacia atrás en 10 centímetros y la rotación a 90 grados. Vaya que tiene tanta rotación que si quieres te puedes dormir de pie encima de ella. En el lateral derecho del asiento vemos que hay dos mecanismos, el delantero es para las regulaciones del asiento y el trasero para las del respaldo. Teniendo en cuenta las del respaldo, en primer lugar tenemos un limitador de basculación con cuatro ángulos de inclinación, donde vemos que hay un bloqueo en la posición avanzada, un ángulo completo de inclinación y por último dos ángulos intermedios de esta inclinación. En el mismo mecanismo de este limitador tenemos también la regulación de la tensión, donde girando la palanca hacia adelante se aumenta la resistencia del respaldo y hacia atrás se disminuye. Además el respaldo tiene una sujeción lumbar regulable deslizando las asas situadas a ambos lados del respaldo. Esto se regula al gusto de las personas, donde veamos que tengamos un mayor confort en nuestra columna vertebral. Por lo tanto es un respaldo bastante ergonómico ya que acompaña al usuario con cada dispositivo móvil o cada aparato electrónico y se adapta muy bien a cada postura que queramos darle. Luego están los brazos, que se pueden mover unos 360 grados, es decir, en todas las direcciones. Tenemos un ajuste en altura dándole al botón debajo del apoyabrazos, otra en anchura empujando hacia adentro y hacia afuera las manetas de los brazos y por último también podemos ajustar el apoyabrazos deslizándolo en cualquier dirección. Luego en cuanto al asiento, al lado del limitador de basculación tenemos la regulación de la profundidad del asiento o mecanismo trasla, que es como nosotros lo solemos llamar, donde si giramos la palanca hacia adelante, aumentamos la profundidad y hacia atrás la cortamos. Es recomendable dejar unos 5 centímetros libres, 3 dedos, entre el final del asiento y la parte trasera de nuestras rodillas para así mejorar la circulación. Luego por otro lado podemos regular el asiento en altura presionando la palanca liberando mi peso del asiento para subirlo y permaneciendo sentado para bajarlo. Más o menos sabemos que está bien regulada cuando el ángulo de nuestras rodillas sea de 90 grados respecto al suelo. El asiento distribuye muy bien el peso de la persona y facilita el confort durante varias horas de tiempo, por lo tanto también es bastante ergonómico. Y luego por último en cuanto a la base, es de aluminio pintado acompañado de 5 ruedas blandas con freno, aconsejadas para suelos duros y tiene 65 milímetros de diámetro. Bueno como hemos visto esta silla tiene de todo, tiene multitud de regulaciones y mecanismos y se ve que está pensada para la forma en la que trabajamos. Por lo tanto yo personalmente la recomendaría para todas aquellas personas que trabajemos o teletrabajemos en aquellos trabajos que requieran del uso diario de dispositivos eléctricos, ya que al final la silla está diseñada para que no tengamos unos movimientos forzados a la hora de cambiar de un dispositivo al otro. Entonces al final todas estas regulaciones y mecanismos son necesarios porque así le da al usuario una mayor flexibilidad y dinamismo. Y nada, en cuanto a los precios, ronda entre los 1.300 y 1.500 euros, tiene mucho que ver los descuentos y las ofertas de lanzamiento que tengamos en ese momento y también los tapizados, porque no os lo he dicho, pero esta silla está tapizada en tanto el asiento como el respaldo en gris oscuro o pimienta, pero también vamos a tener por primera vez otros colores de la gestura en nuestra página web, como el color teja, el turquesa, el gris claro y el negro. Entonces esto también va a hacer que varíe un poco el precio. La justificación de su precio puede ser su garantía, ya que tiene una garantía de por vida, no de dos años, que es la que solemos dar aquí. Y además cuenta con muchísimos certificados de calidad, como el C2C, el EDP, NF Environment, el Indoor Adventure, vaya que es la hostia. Además de esto la silla puede aguantar unos 120 kilos y le puedes dar un uso intensivo de 24 horas diarias con sus respectivos descansos. Y nada, de medidas mide unos 103 centímetros de alto, unos 62,5 centímetros de ancho y de fondo tiene unos 47 centímetros. Y nada, podría estar aquí hablando de la Steelcase Gesture durante 20 minutos más, pero no es plan. Y mejor os dejo todos los links en la cajita de información de todos los productos de Gesture que tengamos en todos los tapizados. Si tenéis cualquier duda, no dudéis de todas maneras en contactar con nosotros y nada, me despido, pero no es un hasta luego, es un hasta pronto. Así que muchas gracias.